A ver, te voy a preguntar a mi amigo Rodrigo. A ver, Rodrigo. ¿Tú sabes en qué distrito vives, Rodrigo? ¿Cómo se llama el distrito que vive? El nuevo chimbote. ¡El nuevo chimbote! ¡Nuevo chimbote, corazón! ¿Y tú sabes cómo es su bandera? ¿Llevará? ¿Llevará muchos colores o poquitos colores? ¡Muchos! Muchos colores. ¿Y tú sabes quién es el alcalde de nuevo chimbote? No se preocupen. Ahora lo vamos a ver en nuestra pantalla, ¿de acuerdo? Quiero que todos estén muy atentos a mi pantalla y lo que vamos a hacer. Las mamitas vamos alistando nuestras hojitas para poder hacer nuestra bandera, ¿de acuerdo? Porque todos lo vamos a hacer. A ver, atentos, atentos. Miren, miren, exploradores. Miren, muchos de ustedes conocen ese lugar. Muchos de ustedes han ido a jugar a ese lugar. A ver, mi amigo Lía. Activamos el audio a Lía. Lía, ¿qué lugar es ese, corazón? Son... ¡La Plaza Mayor! ¡La Plaza Mayor! ¡Muy bien! ¡Es la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote! ¡Qué bonita! Muchos de ustedes han ido a jugar, a pasear en scooter, en patines. ¡La Plaza Mayor! ¡Ahora sí! Vamos a ver qué otros lugares hay, a ver. ¡Miren! ¿Quién será ese señor que está ahí? Sí, les cuento que él es el alcalde de Nuevo Chimbote. ¿Alguien sabe su nombre? No sé. Muy bien, no se preocupen si no saben. Yo tampoco sabía. Su nombre es Domingo Caldas. Ese es su nombre y su apellido. Domingo Caldas es nuestro alcalde de Nuevo Chimbote, miren. Así que cuando ustedes lo vean por la calle o lo vean en alguna imagen, ya saben que él es el alcalde de Nuevo Chimbote. ¡Y miren! Esta es nuestra linda bandera. ¡Qué hermosa! Tiene muchos colores, miren. Tiene color celeste como el cielo, tiene amarillo como el sol, verde como el pasto, y un poco de blanco, miren. Y también tenemos nuestro himno nacional. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacerlo por partes. A ver, yo quiero que todos vean muy bien a la bandera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer una bandera con los colores que nos indica, ya. Celeste, amarillo y verde. A ver, todos vamos a sacar nuestros materiales para poder trabajar. ¿De acuerdo? Todos, todos materiales a la mano. Mamita, lo vamos a hacer al tamaño de la mitad de la hoja bomb para poder pegarlo en el cuaderno. ¿De acuerdo? Va a ir pegado en nuestro cuadernito. Zahir, Zahir, Zahir me está hablando, no lo puedo escuchar. Mis, yo te iba a decir este. Que lo deje ahí, que lo deje ahí en la pan... Sí, mi amor, no te preocupes, lo voy a dejar ahí para que todos lo puedan ver y podamos hacer nuestra banderita. De acuerdo, no se preocupen igual, mamá nos va a apoyar traiendo los materiales, goma, tijera, para poder pegar. Muy bien. A ver, muy bien, Lía ya está con sus materiales. Los materiales. Bien. Nosotros los marcamos y ellos lo pueden recortar. ¿De acuerdo? Pueden recortar. Muy bien, y a David ya lo tiene listo. Hay sus colores, qué hermosos. Pero miren, la parte blanca tiene una figura geométrica. A ver, me va a ayudar Matías. Matías, ¿qué figura geométrica tiene ese triángulo? Ay, discúlpame, la parte blanca. Matías, Matías, activamos el lado de Matías. Matías, esta parte de aquí, esta parte blanca, ¿qué forma que tiene? ¿Es un círculo? No. ¿Es un cuadrado? Muy bien, un triángulo, excelente. Muy bien, corazón. Es un triángulo. A ver, vamos armando, vamos armando. Muy bien, Zahir. Muy bien, Declan. Ya lo veo ahí con sus materiales a la mano. Muy bien, Lía. Muy bien, Camila. A Camila, si le alejamos un poquito la cámara para poder verla mejor. Ahí está, perfecto. Ya tiene sus materiales. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Lía. Muy bien, Ian David. Muy bien, Caleb. Hola, Caleb. Ahí está nuestro amigo Caleb. Excelente, excelente. Bien. Bien, recórtalo tú, derechito. ¿Puedes poner de nuevo la imagen de la banderita? Por favor. ¿Me escucha? Ya. Gracias. Gracias. Ay, disculpen. Alguien me estaba hablando. A ver, disculpen. ¿Alguien me estaba hablando? No puedo escuchar muy bien. ¿Alguien me estaba hablando? Creo que no, ¿no? Sí, querían que pongan la imagen de la bandera. Ah, ya. Muy bien. Ahorita la voy a proyectar. Sí, no se preocupen. Y pongo una cancioncita. Sí, eso estaba haciendo, pero lo que pasa es que no puedo compartir pantalla y música a la vez. Pero voy a poner una canción de aquí. Dime, mi amor. Ponme otra vez la bandera. Ya, mi amor. Ahí está. Ahí está la banderita. Vamos a colocar. Bien, mami. Bien. Bien, mami. Bien, mami. Bien, mami. Gracias. ¿Qué mami? ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que te parece? ¡Muña! ¡Muña! ¿Qué es lo que te parece? ¡Muña! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. Muy bien, exploradores, vamos terminando. A ver cómo van. Muy bien, mi amigo Declan ya está pegando el triangulito. Muy bien, Zahid. Esa banderita la vamos a pegar en nuestro cuaderno, ¿de acuerdo? Muy bien, Lía. Muy bien, Lía. Bien, Lía. ¡Y yo ya terminé! Muy bien, Lía. Excelente, corazón. ¡Girando van, girando van, las ruedas del autobús, girando van, por el bosque. ¡Y ya terminé! Terminé, mis. Muy bien, mi amigo Declan. Excelente. Ay, qué bonito quedó tu bandera. Ahora, recordemos que la bandera del distrito de Nuevo Chimbote es de color celeste, amarillo, verde y tiene un triangulito blanco, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, Matías, muy bien, mi amigo Rodrigo, ya lo pegó en el cuaderno, muy bien, Kaleva está diseñando ahí su bandera, muy bien. Muy bien, y Andaví también está terminando de pegar, excelente, muy bien, Alejandro. Primero el color celeste, luego el color amarillo, luego el color verde y para finalizar nuestro triángulo de color blanco. Sí, dígame, señor. Dígale a Kale que pegue su bandera en su cuaderno, ¿no quieres? Kale, vamos a pegar nuestra bandera en el cuaderno, mi amor. Sí, no te lo damos. Vamos, Kaleva, en el cuaderno, corazón, para que la Miss Lady te mande una estrellita, ¿ya? Vamos a mandar una estrellita a cada uno de mis exploradores porque lo está pegando en el cuaderno y les va a quedar hermoso, ¿de acuerdo? Bueno, cuando abramos el cuaderno, puedan estar ahí todas las... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente, muy bien! ¡Muy bien, Lian Dávila! ¡Excelente! ¡Muy bien, Alejandro! ¡Muy bien, Alejandro! ¿Qué colores tiene tu bandera? Olor celeste, olor azul clarito, amarillo como el sol y verde como el pasto, como un saltarín de pasto. ¡Muy bien, Alejandro! ¿Tiene celeste como el cielo, tiene amarillo como el sol, tiene verde como el pasto y tiene un círculo blanco o qué figura es, Alejandro? Un triángulo en una forma distinta, de una rampa distinta. Muy bien, es un triángulo mismo, es un círculo. Muy bien, Alejandro. ¡Muy bien, Lian Dávila! ¡Muy bien! ¡Qué bonito quedó su bandera, corazón! Muy bien, Lian Dávila. ¡Hermoso, corazón! ¡Hermoso! Ahora sí, les cuento. Miren, mi amigo, mi amigo Rodrigo ya está decorando la foto del alcalde de Nuevo Chimbote. Vamos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? ¡Mía! Muy bien, muy bien. Vamos a colocar aquí. Miren, en la parte de adelante de la hojita de aplicación, Miss Lady la envió de esta forma. Ahí está nuestro alcalde. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a embolillar papel, crepe y vamos a decorar la imagen de nuestro alcalde, ¿de acuerdo? Podemos hacer bolitas de muchos colores o de repente de un solo color, ¿de acuerdo? Vamos a pegar alrededor del cuadrito de nuestro alcalde. Y luego vamos a pasar a nuestro himno nacional, el himno de Nuevo Chimbote. Así como el Perú tiene un himno, Nuevo Chimbote también, ¿de acuerdo? El día de hoy lo vamos a practicar. Vamos a ver qué tal nos va con el himno. Está decorando la foto del alcalde. ¿Cómo se llamaba el alcalde? Domingo Caldas. No nos olvidemos el nombre de nuestro alcalde. Domingo Caldas. Muy bien. ¡Ay, qué bonito, Camila! Te quedó hermoso, mi amor. Muy bonito. ¿Esa es la bandera de qué, Camila? ¿De nuevo? De nuevo Chimbote. Muy bien, mi amor. Es la bandera de Nuevo Chimbote. Todas se van a tomar una foto porque ya llega la... Les cuento que ya llega la fiesta de Nuevo Chimbote. Así que nos vamos... Ya, ahí está la M de mi amiga Camila. Excelente. Muy bien, Camila. Todos nos vamos a tomar una foto con nuestra bandera, ¿de acuerdo? Todos. Porque Chimbote está de fiesta. ¿Ya? Chimbote está de fiesta. Dime, Matías, te escucho, mi amor. Sí. Sí, mi amor. Uy, no, mi amor, no te escucho y retorno muy bien. ¡Si tú te quedas, Crass! No. Si la mamá me apoya, por favor. No, mis, está hablando de una torta. Ah, no. Dice, la torta será de Crass, dice. Ah, ya. Muy bien, Matías. ¿Te gusta Crass, Matías? Sí. ¿Es bonito o es feo? ¿Es divertido o no es divertido? Es divertido. Ah, ya. Muy bien. Ya, muy bien, mi amor. No tengo muy buen retorno de mi amigo Matías. Lo escucho por ratos y por ratos no. ¿Pero a mí si me escucha? A lo lejos, señor, a lo lejos. Ya, mis, vamos a ver qué pasa con el audio. Ahora sí, ahí lo escucho perfecto, pero bajito. ¿Ya? Creo que a veces por el audio. No lo tienes, eso es tu trabajo, hijo. No, Matías, no. Vamos a pegarlo ahí alrededor de nuestro, de nuestro alcalde, Domingo Caldas. Muy bien, Camila lo está haciendo de color rosadito. Zahir lo está haciendo de muchos colores. Muy bien, mi amigo Lian lo está haciendo de color amarillito. ¿Y dónde se fue mi amigo Caleb y mi amigo Decla? ¿Dónde están que no los veo? Una pregunta. ¿Y ahora no se escucha bien? Porque como yo no estoy hablando, no es el problema. Hoy malito. ¿Cómo? ¿Cómo, señor? No, no, no le escucho. Ah, igual no se escucha bien. Bajito, bien bajito. No, no, no se escucha así como a lo lejos, a lo lejos. Muy bien, muy bien, exploradores. Continuamos, continuamos. Excelente, ya todos están trabajando sus hojitas. Muy bien. Muy bien, Zahir. De muchos colores le pegó el cuaderno. Muy bien. Mire, mi amigo Rodrigo ha pegado mucho papelito. Mire cómo está quedando. Qué bonito, Rodrigo. Ahí está mi amigo Caleb, ya llegó. Muy bien, Caleb. Vamos decorando la foto de nuestro alcalde. Muy bien. La mamita de mi amigo Ian David. A ver, cuando embolillamos solamente lo hacemos con estos dos deditos. ¿De acuerdo? Con el dedo pulgar y el dedo índice. De esta forma voy a hacer mis bolitas. Excelente. Excelente. Muy bien, Lía. Vamos, corazón. Muy bien, Lian Dávila. Muy bien, recuerden que es muy importante trabajar el embolillado porque esta actividad nos va a ayudar a reforzar los músculos de nuestra manito. Muy bien, Lian Dávila. ¡Ay, mi amigo Lian Dávila! ¡Amigo Lian Dávila! ¡Vamos, amigo! Muy bien, Lian Dávila. Muy bien, Lian Dávila. Muy bien, por favor, mamitas, no se olviden de enviarme una foto con la banderita de Nuevo Chimbote, ¿ya? Como Nuevo Chimbote va a estar de fiesta y nosotros, como Nuevo Chimbotanos, nos mandamos a subir una fotito, ¿ya? Muy bien, Calé. ¡Qué bonito le quedó su bandera! Muy bien, mi amor. Excelente. Muy bien. Ahora sí, exploradores, les cuento que vamos a cantar el himno a Nuevo Chimbote. Quiero que todos estén atentos a mi pantalla y las vamos a cantar juntos, ¿de acuerdo? A ver, Miss Lady lo va a colocar. Miren, ahí está el himno nacional de Nuevo Chimbote, el himno de Nuevo Chimbote. ¿Alguien de los pequeñines de repente sabe el himno o no lo han escuchado? Creo que no, ¿no? A ver, Miss Lady la va a cantar primero y luego ustedes. Ahí está mi amigo Calé con su banderita, muy bien. A ver, escuchen. Con los pechos henchidos de orgullo, exclamemos con fuerza y vigor. Somos hijos de Nuevo Chimbote, tierra estoica de arenas y sol. Ya vencimos la sed, las tinieblas, la tristeza y la desolación. Hoy crecemos de cara al mañana, somos fuente de superación. Ciudad nueva, terruño sagrado, el orgullo del viejo Chavín. Cuál torrente tu pueblo progresa, con trabajo, esfuerzo y tesón. El dorado, atahualpa, al concillo, buenos aires muy hermosos son. Con tus hombres de brazos de acero, forjaremos la superación. Los pantanos de la humanidad, sus mujeres son fuentes de vida, tan hermosas como el mismo mar. Y sus niños creando el futuro, ya avisarán el nuevo Perú. Con los pechos henchidos de orgullo, exclamemos con fuerza y vigor. Somos hijos de Nuevo Chimbote, tierra estoica de arenas y sol. Muy bien, vamos a cantar todos el coro y exploradores. Solo el coro. A ver, mi amigo. Mi amigo, ¿quién me va a acompañar? Bueno, a ver, me va a acompañar Rodrigo, Zahir, Caleb, todos los niños, ¿ya? Lian, Dávila, Alejandro, Matías. Ya, muy bien. Escuchen fuerte. A ver, mi amigo Zahir, si activamos el audio, igual que mi amigo Rodrigo, escuchemos. Con los pechos henchidos de orgullo. Y hormigos de orgullo. Con los pechos henchidos de orgullo. De orgullo. Con los pechos henchidos de orgullo. Exclamemos con fuerza y vigor. Con fuerza y vigor. Esclamemos con fuerza y vigor. Exclamemos de nuevo Chimbote. De nuevo Chimbote. Tierra estoica de arenas y sol. De las arenas y historia. Muy bien, corazón. Otra vez, ya, otra vez. Con los pechos, en chile de orgullo. Nos clamemos con fuerza y vigor. Somos hijos. Somos hijos, tierra histórica, tierra histórica, tierra histórica, tierra histórica. Lo voy a hacer solo con Zahir primero, ¿ya? A ver, Zahir, con los pechos, en chile de orgullo. Con los niños de orgullo. Exclamemos con fuerza y vigor. Somos hijos. ¿Qué más? Como los hijos de Nochimbote. Tierra histórica de arena y sol. Muy bien. A ver, ahora me voy con Alejandro. ¿Ah? A ver, amigo Alejandro. Con los pechos, en chile de orgullo. No voy a decir en orgullo. Exclamemos con fuerza y vigor. Exclamemos con fuerza y vigor. Somos hijos de Nochimbote. Somos hijos de Nochimbote. Tierra histórica de arena y sol. Tierra histórica de arena y sol. Muy bien. A ver, ahora, ¿quién más me va a ayudar? ¿Quién más está listo para ayudarme? ¡Lian Dávila! A ver, Lian Dávila. Vamos a cantar fuerte. Con los pechos de Nochimbote. Con los pechos, en chile de orgullo. Como el pecho, en chile de orgullo. Como los pechos, en chile de orgullo. Muy bien. Exclamemos con fuerza y vigor. Exclamemos con fuerza y vigor. Somos hijos de Nochimbote. Como hijos de Nochimbote. Tierra histórica de arena y sol. Tierra histórica de arena y sol. Tierra histórica de arena y sol. Muy bien. Lian Dávila. Excelente. Muy bien, corazón. A ver, ¿quién más está listo para poder cantar? Sí. Camila, vamos a cantar, mi amor. Con los pechos, en chile de orgullo. Con los pechos, en chile de orgullo. Exclamemos con fuerza y vigor. Con fuerza y... Exclamemos. Exclamemos con fuerza y vigor. Somos hijos de Nochimbote. Somos hijos de Nochimbote. Tierra histórica de arena y sol. Tierra histórica de arena y sol. Esa es la parte final. ¿De acuerdo? Ahora me voy con Lía. Lía, a ver. ¿Activamos tu audio, Lía? ¡Está activado! Muy bien, mi amor. Con los pechos, en chile de orgullo. Con los pechos, en chile de orgullo. Exclamemos con fuerza y vigor. Exclamemos con fuerza y vigor. Exclamemos con fuerza y vigor. En chile de arena y sol. ¡Muy bien, Lía! ¡Excelente, corazón! Lo vamos a hacer toda esta semana para aprender el corito. ¿De acuerdo? En casita también lo vamos a hacer. A ver, ¿quién más quiere ayudarme? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? A Calé, mi amigo Calé. A ver, Calé. Mi amigo Calé levantó la manito. Muy bien, mi amor. Vamos a repetir, ¿ya? Con los pechos, en chile de orgullo. Exclamemos con fuerza y vigor. Somos hijos de nuevo chimbote. Perú, 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 perú. Tierra histórica de arena y sol. Y la histórica. Esco de arena. De arena y sol. Y sol. Sol. ¡Muy bien, Calé! ¡Excelente, corazón! Muy bien. Con los pechos henchidos de orgullo. ¡Exclamemos con fuerza y vigor! ¡Somos hijos de nuevo chimbote! Tierra histórica de arenas y sol. Muy bien. Ahora sí, a ver. ¿Alguien más que me quiera ayudar en la... En la... En el himno? ¿Quién quiere participar? A ver. ¿Quién quiere participar? Vamos a repetir, ¿eh, hijo? Con los pechos henchidos de orgullo. ¡Fuerte, Rodrigo! Porque si no, no te escucho. La misa está un poquito sordita. Otra vez, ¿ya? Con los pechos henchidos de orgullo. Con los pechos henchidos de orgullo. ¡Exclamemos con fuerza y vigor! ¡Exclamemos con fuerza y vigor! ¡Somos hijos de nuevo chimbote! ¡Chimbote! Tierra histórica de arenas y sol. Tierra histórica. Tierra histórica de arena y sol. Tierra histórica de arena y sol. ¡Muy bien, Rodrigo! ¡Excelente, corazón! ¡Muy bien! En casita también la vamos a practicar, ya, corazón, toda esta semana. A ver, mamita, ¿alguien más? ¡Matías! ¡Falta mi amigo Matías! ¿Me ayudas, Matías? A ver, Matías. ¡Yandavid, mí! Ya, luego mi amigo Yandavid. Un ratito, un ratito. Ya. Muy bien, Matías. ¿Me vas a escuchar ya, mi amor? Con los pechos henchidos de orgullo. Con los pechos henchidos de orgullo. ¡Tú puedes, mi amor! ¡Tú puedes! A ver, exclamemos. ¡Tú puedes, mi amor! ¡Exclamemos con fuerza y vigor! A ver, esta parte, Matías. ¡Somos hijos de la ochimbote! ¡No, no, 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 no! ¿Qué más? Yo tampoco lo sé, pero es lo que aprende. ¡Sí! ¡Mis Lady tampoco lo sabía! ¡Ya lo ha leído! Pero estamos para aprender ya, mi amor. Igual en tu casita lo vas a practicar en la tarde y mañana lo cantamos juntos. ¿Te parece? ¡Sí! Muy bien, mi amor, excelente. A ver, me voy con mi amigo Yandavid. Ahí está listo mi amigo Yandavid. A ver, vamos a escuchar mi amigo Yandavid. Vamos a escuchar mi amigo Yandavid. Vamos a escuchar mi amigo Yandavid. Con los pechos. Vamos a escuchar mi amigo Yandavid. ¡Somos hijos de nuevo, chimbote! Muy bien. Tierra estoica de arena. ¡Sí, sol! A ver tú. Somos hijos. ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¡Chimbote! Tierra estoica de arena. ¡Sí, sol! ¡Sol! ¡Muy bien, Yandavid! ¡Muy bien, mi amor! Hay que practicarlo también en casita en la tarde. Y mañana lo volvemos a repetir con la Miss Lady. ¿De acuerdo? Mañana lo repetimos juntos. Muy bien, mis amores. Ahora sí, ya ha terminado nuestra clase de hoy. El día de hoy hemos conocido un poquito, solamente un poquito, de nuestro distrito de Nuevo Chimbote. Nuestro alcalde se llama Domingo Caldas. Más, nuestra bandera tiene colores muy hermosos. Tiene el color celeste, el color amarillo, el color verde y un hermoso triángulo blanco. ¿De acuerdo? Y también tiene un hermoso himno que hay que practicarlo toda esta semana. ¿De acuerdo? Muy bien, mis amores. Un besito para cada uno de ustedes. Yo quiero ver una sonrisa. Antes que me vaya, quiero ver una sonrisa. A ver. ¡Sahir, muéstrame tu sonrisa! ¡Eso! ¡Muy bien, mi amor! A ver, Lía, Andavid, muéstrame tu sonrisa. ¡Ahí está! ¡Qué guapo, mi amigo! A ver, amigo Rodrigo, una sonrisa. ¡Eso! Muy bien, Lía. ¡Eso, mi amigo Lía, que está con su gorrito. ¡Qué hermosa! A ver, Alejandro. ¡Eso! Ahí está con una sonrisota amarilla. Muy bien, Alejandro. Matías, una sonrisa. ¡Eso, mi amor! Así, carita feliz. ¡Kaleb, una carita feliz! ¡Un besito! ¡Un besito a tu público! ¡Eso, mi amigo! ¡Excelente! A ver, Lía, Andavid. Un besito. También quiere dar un besito. ¡Una sonrisa, Lía, Andavid! ¡Eso! Muy bien. Y muchos besitos. A ver, mi amiga Camila, que está de unicornio el día de hoy. Una sonrisa. Muy bien, corazón. Un besito para cada uno de ustedes. Un corazoncito grande. Nos vemos el día de mañana con nuestra siguiente clase. ¿De acuerdo? Adiós, adiós.